Caminero de la vida De la autopista federal Me sigue la policía Por ser un criminal Mi corazón sigue latiendo Y solo veo pasar Con unos tragos de tequila Voy a quitarme el mal sabor Que me causaron tus mentiras Que me ha causado tu traición En esta despedida Voy a beber y apostar Aposté por ti mi vida Y miradón de piada Mi corazón sigue latiendo Y solo veo pasar el tiempo Sin rumbo, sin dirección Desde que te perdí Mi corazón sigue latiendo Y solo veo pasar el tiempo, sin rumbo o sin dirección Desde que te perdí, desde que no estás aquí Y solo veo pasar el tiempo